Bueno, comenzamos. Acabamos de bajar lo que es el castillo del Roldán, no sé si se lo escuchará bien, porque hace un viento impresionante. Hoy, para que os sitúéis, mirador del Roldán, donde dejamos de grabarla otra vez, vamos a grabar el siguiente tramo, que es hacia el GR9. Hoy nos hemos juntado un tridente bueno. Inglés, morcillo, ahí está. Inglés, morcillo y un servidor. Bueno, ya os digo, vamos a abrir ruta GR9 hasta lo que es el Paso de las Escarigüelas. Ahí cortaremos la emisión y volveremos a encauzar, si no pasa nada, en lo que es la Fuente de la Muela. Otro tramo impresionante. Os tengo que decir una cosa. El castillo hoy, peligrosísimo. Peligrosísimo, eh. Solo os digo que lleváis cuidado el día de la carrera si sale un día como hoy. El problema, ¿cuál ha sido? Pues que ha llovido, y ya os decía en vídeos anteriores y comentarios, que el terreno es arcilloso y muy suelto. Mucho aire, que si te descuidas, vuelas, eh. Por eso os digo que asegurar. Fíjate, aquí como nos hemos metido por la cara norte, ahora, fijo, aire, no hay ninguno. Este tramo no es muy complicado. Este tramo, después de la carga que hemos hecho, mira, para que os situéis, ahora mismo llevamos 3,8 kilómetros. Esto es kilometraje real desde salida de carrera. Hoy vamos a grabar la carrera entera. Vamos a grabar, no. Vamos a correrla. Entonces, espero que estéis situados, porque os iré marcando lo que considero más complicado y más duro con unas banderitas luego en el perfil de ruta. ¿Vale? Esto. Mira qué día nos ha salido hoy. Ahí está. No os digo nada, eh. Llevar cuidado el día de la carrera, porque... Os puedo asegurar... Os puedo asegurar que... Que si se complica... Es muy duro, eh. La bajada. Siempre asegurando... Porque os puedo decir que ahí... Si os caéis... Aquí si te caes te haces daño. En el castillo bajando. Si te caes te matas. O sea... Oxigena. Recupera. Y a rezar. Ya tendréis luego tiempo... De recuperar carrera. Yo os un consejo que os doy. Este tramo, si no pasa nada... Yo creo que me va a dar tiempo... A grabarlo entero. Está muy chulo. Si os dais cuenta... Va por todo... Por todo el litoral. Como siempre al fondo... El majestuoso... Cabotiñoso. Me ha salido un pareado y todo, eh. Y... Nada. Esto es fácil, eh. Esto es fácil. Quiero mandar un saludo... A nuestros amigos... A los compañeros de Curro. Zamora y compañía. Os habéis perdido, cabrones. Por ahí no era. Habréis pasado mal porque... Esa vertiente de subida al castillo... Del Roldán... Es la que en su día hice yo un vídeo... Que a la señal que te pone... No había que hacerle caso. Es totalmente a la inversa. Te dice torcer a la izquierda... Y tenéis que torcer a la derecha. Un día quedaremos, Lozano. Zamora. Eh. Y lo verás. No tiene nada que ver, eh. Bueno, vamos a seguir. Esto ya lo hemos hecho alguna vez. A la inversa. Hoy... Pues como os decía... Carrera real... No puedan haber engaños. Tenéis que saber a lo que os vais a encontrar. ¿Eh? Esto es cómodo. Esto es cómodo. Zapatilla... Zapatilla buena. Pisada neutra. Y sabiendo dónde colocas el pie. Y te dejas caer. Sin problema. Pascual. Eh. Aquí estamos de nuevo, eh. Sabéis que no te olvido. Aquí estamos de nuevo. Ya quedan poquitos parciales para... Para poder completar el vídeo entero. A ver. Aquí, cuidado. Que llevo la cámara. Y poder juntarlo todo y hacerlo bien. Otro día lo usaré... Para... En plan tranquilo... Grabar lo que son las transiciones. Los pasos. Lo más fácil. Pero quiero que lo veáis también. Por lo menos el primer tramo. El de inicio de carrera. Que ahí tienes un kilómetro... Kilómetro 400. Que quiero que veáis ahí... Un par de tramos. No son complicados. Pero quiero que os acordéis de una cosa. Inicio de carrera. Hasta kilómetro... Casi 4. Es subida. Subida, eh. No equivocarse. Ya lo plantearé yo bien... En el perfil de ruta. Pero no quiero que empecéis... Fuerte. Porque luego se paga. Veréis la vertiente... Que os quiero grabar hoy también. Que es desde la fuente. Que dejemos el otro día de grabar. Hasta lo que es... La cima de la muela. Las antenas. Paso también de ruta, eh. Aquí llevo al máquina. El otro día no pude salir con nosotros inglés. Por el tema del curro. Hoy nos ha fallado... Bueno, nos ha fallado no. Ese nunca falla. Lo que pasa es que no ha podido venir. Andrés. Te echamos de menos, cabrón. Siempre pensando en ti, eh. Qué cabrón. Dice aquí lo importante... Es no parar. Es trotar, eh, inglés. Y el maestro. Pero... Ahí está. Dice que aunque sea... Pasito a pasito. Pero... Eso que va recuperando. Y morcillo, como siempre, pues intratable. Desde que se compró la fuma... Pues que fuma. Kilómetros y kilómetros. Fíjate. Fijarse al fondo. Qué bonito, eh. Mira. No tengo palabras, siempre. Ahí está. Vamos a seguir. Qué os parece. El día de hoy, buenísimo. Exceptuando ese tramo que os comentaba. De lo que es el castillo del Roldán. Ha sido complicado. He pasado... He pasado mal, eh. Lances que el viento te movía. Lances que como no... Controlaras. Pisadas. Y viento. Te despeñas, eh. No exagero. Te despeñas. Se lleva para caídas de puta madre. Si no... Voy a rezar. Venga. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Me queda poquito. Todos los compañeros que vayan a ir al Yeti. Os deseo suerte. Yo me quedé sin dorsal al final. En fin. Ya la programaremos para el año que viene. Federado. Y las cosas bien hechas. Este año nos hemos iniciado en esto. Y es todo nuevo. Entonces es normal que... Que fallemos en cosas. Que crees y piensas que son evidentes. Pero que va. Aquí más de un loco. Que le gusta esto de correr por la montaña. Prueba de ello son los vídeos. Y las imágenes que nos encontramos. En las carreras. Muy bien. Esto a acordarse. Guerra 9. Dirección Carihuelas. Tramo específico de la carrera. Muy bien. Arriba. ¿Veis ese monte? Para que os sitúeis. Puntal del Moco. Esa ruta también está muy guapa. Con lo que es... Una bajada a la playa de nudistas del Portus. Bien bajada o subida. Esa la hicimos un día. Que salieron 24 kilómetros. Bueno. Para mí ha sido una de las etapas más duras que he hecho. Desde los canales hasta la Muela, Casa del Comandante, Los Amarillos y luego Playa del Portus, Puntal del Moco. Por donde venimos a la Contra y hasta casa. Al campamento base, los canales. Guau. Impresionante. Esto, como os decía, es cómodo. Esto es un trote seguro. Sin ir al 100%. Y aprovechando lo que hemos perdido, bajando. Y subiendo. Este tramo te sitúa. Te hace sentarte en carrera. Y ya vas cogiendo sensaciones de esfuerzo. Sabes si vas forzado. O sabes si vas bien. Aquí tienes que ir bien. Aquí no puedes fallar. Aquí sensaciones son tremendas. Kilómetro 4-800. O sea que, fíjate. Ahora vamos a hacer... ¿Qué queda esto? La bajada. Pues habrá que llevar cuidado. Como hemos bajado el castillo. La que la noche va a trabar. Claro. Ahora tenemos otra bajada. Ya la veréis. Esta todavía no es. Otra bajada bastante técnica también. Solo hay que llevar cuidado. Como siempre os digo. Saber dónde pisáis. Míralo. Puntal del Moco. Panorámica. ¿Qué os parece? No podéis tener quejas. Doy gracias a Dios de que no llueve. Y que todo esto puede ser posible. Porque si hubiera llovido... Hubiera sido más complicado. Pues como el otro día. Voy a tener 20 minutos en el espacio. Y hacer rodillo. Que no vea el rodillo lo que quema. Me queman más dos horas de rodillo que cinco en la calle. Parecía un háster. Encima todo el MV3 no me funcionó. Gracias a Pablo que... Me lo hizo fácil. Me puso música. Y bueno. Se pudo hacer... Se pudo hacer bien. Mira. Lo que os decía. Empieza el aire. Volvemos a la cara. A la cara peligrosa. Desde aquí. Os voy a... A grabar la bajada. Técnica y con cuidado. Siempre. Sabiendo dónde se pisa. Y con mucho cuidado. Ya no hablo más porque no se me va a escuchar. Perfecto, ¿eh? Fíjate estos como bajan. Estos cabrones. Yo siempre pensando en mis compañeros de ciclo. De ciclo indoor. Pues si queréis que os diga la verdad. Me da miedo. Me da miedo. Caerme y lesionarme. No poder... Seguir disfrutando con vosotros. Entonces, siempre que hago. Aseguro. Si me veo justo. Freno. No hay que demostrar nada. Hay que seguir. Con sensaciones buenas siempre. Levanta ahí. ¡Pascual! ¡Aparra el poni! ¡Pascual! Esto está suelto. Está todo mojado. Hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? Está todo mojado. Estos cabrones se han puesto en neumáticos. Se han puesto neumáticos de lluvia. Fíjate cómo van. Fíjate cómo van bajando. Los cabrones. Joder, macho. La hostia. Esto de bajada lo tengo súper controlado porque lo he hecho muchas veces de subida. Tiene 1.400 metros. Desde donde te he dicho que comenzaba la bajada hasta lo que es justo el camino de las Carigüelas. Bajada tremenda. 1.400 metros. Con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado, ¿eh? Pero perfecta para asegurar. ¡Wow! Muy bien, ¿eh? Acordarse. 1.400 metros. Buenísimo. Fíjate. Fíjate qué bueno. Espero que me dé tiempo hasta abajo. ¿Quedan 10 minutos de grabación? Yo creo que sí. ¿Sí, verdad? Y ya perfecto. Muy bien. Fíjate. Como os decía, desde aquí. Desde este tramo. Queda un kilómetro. Lo tengo medido porque ya te digo que esto es zona de entreno nuestro. Y está súper controlado. Claro que no es lo mismo con tal lo que vivirlo que bajarlo que subirlo. ¡Hostia! Ahí está. Fijadse qué bonito. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Vale? Muy bien. Seguimos, ¿eh? Seguimos por aquí. Morcillo se nos ha perdido de vista ya. Inglés sigue ahí a un ritmo buenísimo. Y yo jodido porque... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Veis? Como os decía, cómodo. Venga. No quiere decir que no sea complicado, ¿eh? O sea, que hay que asegurar. Es agradecido porque después de toda la carga que llevábamos de su vida, pues esto lo que te hace... Pues yo lo llamo descanso activo. Descongestionas y te preparas para lo siguiente. Que es la cresta que grabé el otro día. La de la muela. Agüita, ¿eh? Esa hoy no la grabaré. Porque evidentemente ya la tenemos en los archivos. Pero una vez lleguemos arriba, la fuente, tramo impresionante. Buenísimo. El del manantial. Nosotros le decimos el abrevadero. Que nos ha salvado de mil batallas. Pero desde ahí hasta lo que es la sangre. ¡Guau! ¡Hostia! Aquí, cuidado. Que te pinchas como la hostia, ¿eh? Aquí parece que te peleas con un gato macho. Y sale el más fuerte. Fíjate que tramo más bueno. Ahora, este llaneo. Y vamos a afrontar el último... ¿La última bajada? Sí. La última bajada. Aquí, como dice inglés, tenéis que dar mucho cuidado en el camino. Porque hay mucha piedra suelta. Y raíces. Que os puedo asegurar que en Sierra Puña tuve las sensaciones de probar una. ¿Eh? Salí volando. ¡Hostia! Que sí salí volando. Andrés se acuerda bien. Que iba delante mía. ¡Guande! A ver cuándo programamos una salida. Sé que hoy ha salido. Nos decía. Hacer cuatro horitas. Yo empiezo a currar ya el día uno. No puedo ir a la marcha que teníais pensado. Pero me apetecería. ¡Hombre, inglés! Esto iba a salir el día uno ahora que me acuerdo. ¡Guande! Bueno, después te lo digo. ¡Hostia! Es que ahora que me he acordado. Iban a hacer una ruta larga. El día de efectivo. El que tú decías de salir el martes. Sí, sí. Luego te lo digo. Ahora que me he acordado. Me voy a quedar con las ganas porque me hubiera apaticido mucho. Quiero que veáis esto. Esta es la última bajada ya. Se me han metido piedras. ¡Guau! Se me han metido piedras en los... En los... Mira estos cabrones como bajan. Míralo. Y decían que iban muy suaves. Siempre estamos igual. Siempre estamos igual. ¿Eh? Suaves decían. Yo no sé el término suave esto. ¿A qué lo engloban? De verdad. ¿Término suave? No sé si... No sé. Mira, yo no. Bien. Bien. Bueno. Queda otro más. Otro tramo más de bajada. ¿Vale? Mira. La cosita esa, ¿eh? No sé por dónde vamos. Seguimos. Sí, sí, sí. Sí, voy a poder grabar. Pero ¿qué quedan? Seis minutos. Seis minutos quedan. La grabación. ¿Qué pasa? La capa. Ah. Muy bien. Inglés ha tenido ahí un pinchazo de neumático. Va a cambiarlo. Y continúa. Aquí con cuidado, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! De borcillo. Intratable. Borcillo intratable hoy. Bueno, hoy... Y como siempre ya... Este es uno de los grandes también. Me cago en todo, macho. Cuando subí he bajado era más que los canales. Mira ahora. Y mira ahora. El nivel que tiene. Vaya. Este es de los buenos. Este es de los buenos. Baja cabrón fino. Baja muy bien. Se le da muy bien bajar. Amorcillo. ¿Dónde está el maestro? Mira por dónde baja. Mira por dónde baja. Ahí baja Inglés. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. Yo y yo siempre atrás. Vamos, maestro. Buenas. Tiene que cambiar el agua al canario. Venga, hermano. Muy bien. Aquí última vertiente de bajada a las carihuelas, ¿eh? Como os decía. Siempre con cuidado. Mirando. ¿Vale? Y yo me equivoca de camino. Muy bien. Aquí. Aquí bajáis bien, ¿eh? Esto no es fácil. Esto no es difícil. Solo que... Llevar cuidado con las salientes. Las rocas que están de saliente. Porque os pueden desestabilizar la pisada. Pero por lo demás... Ya estamos abajo, ¿eh? Ya estamos abajo. Ya hemos llegado. Perfecto. Como siempre. Hemos podido grabarlo todo. Para que... Luego... Pacual. Desde tu casa. En el sillón. Se te sigan poniendo los pelos de punta. Y te vayas situando en carrera. Un saludo también a Superviviente. Sobran palabras, compañeros. Espero que lo estés disfrutando también. ¿Vale? Y te estés situando en carrera. Tenemos 27. Si no me acuerdo. Porque sabes tú que somos muchos. Salúdame. Que quiero darte un abrazo. Y desearte suerte como a Pascual. A Pascual ya lo conozco. Que menos más que me saludó. Y le estaré eternamente agradecido. Pero a ti todavía... Intento situarte. Aunque en la carrera de Ricote creo que pasamos y nos saludamos. En plena competición. No consigo ahora sacar. En fin. Que nos esperemos. Seguro. Vaya. Guau. Esto ya está. Esto ya está. Mira, sube por aquí una persona. ¿Vale? Guau. Esto está chupado ya. Buenos días. ¿Lo veis? Mira, con gusto referencia. El naranjo este, el olivo, el almendro, lo que sea. Ya cogemos. Fíjate. Escarihuelas. Mira. Kilómetro 6, 400 de carrera. Quedan todavía, fíjate. Venid para acá. Venid para acá que vamos a terminar la grabación. ¿Qué, morcillo? Puta madre. Intratable. Vente para acá. Bueno. Vamos a seguir. Como decimos. El trío calavera se despide. El trío calavera se despide. Vijan de musgo. Vamos a continuar. Y como os contaba, en la fuente de la mola, en el abrevadero, después de repostar, reiniciaremos la sesión. Un saludo. ¿Vale? Os dejo aquí con estos dos cabrones. Míralo.